Me gustaría hablarte sobre tus sueños, esos sueños que no te atreves a perseguir. Desde aquí quiero decirte que debes seguirlos, porque si no, como bien nos dice Coelho en su Alquimista, tu corazón siempre te hablará. Ya sé que a veces tenemos miedo a fracasar, a ser criticados, a que nos rechacen, y por estas y otras muchas razones no nos atrevemos a hacer lo que realmente deseamos. Dejamos que pase el tiempo y a veces dejamos que pase toda una vida esperando a que llegue el momento adecuado, ese momento en el que todas las estrellas del cielo estén alineadas para hacer eso que tanto nos gustaría hacer. Y es que tenemos que admitir que nos es más fácil poner excusas que atrevernos a creer en nuestros sueños. Nos encanta excusarnos con eso de soy demasiado viejo, mi infancia me ha dejado fatal, mi pareja no me entiende, no soy lo suficientemente bueno, otros muchos lo intentan y no les sale bien, y otros muchas más excusas. Pero sabes que la única manera de llegar a tus sueños es arriesgándote a fallar, saliendo de esa zona de confort donde estás, dándote la oportunidad de aprender, de estar orgulloso de lo que haces, permitiéndote así ser feliz y quizá incluso hasta lograr conseguir ese sueño. Es verdad que si lo intentas igual no lo consigues, pero si no lo intentas, si sigues poniendo excusas, lo único que haces es ahogar tus sueños y asegurarte de que nunca lo logres. Si tú mismo desechas tus sueños, si tú mismo decides esconderlos en un armario, si no les das una oportunidad, nunca vas a lograr montar ese negocio. Salir con la mujer que te gusta, escribir un libro, ganar una carrera. Si no intentas, claro que no hay garantías de que lo vayas a lograr, solo por creer en ti y haberte atrevido no significa que lo vayas a conseguir, pero te aseguro que si no lo intentas, si no crees en ti, ahí seguro que fallas y que nunca logras tus sueños. Así que ¿por qué no vas a por todas? ¿Por qué no te atreves a seguir a tu corazón, a perseguir ese sueño que muchas veces pretendes no escuchar? Deja ya de seguir como si ese sueño no existiera. Escucha esa voz interna, esa que cada día te dice que lo hagas, que puedes hacerlo. La historia está llena de personas que escucharon a su corazón, escucharon sus sueños, pese a los resultados que tenían en el momento o a lo que las demás personas les decían. Un ejemplo que siempre se pone es Walt Disney, que le despidieron por no ser lo suficientemente creativo, imagínate. O Rowling, la autora de Harry Potter. Le dijeron 30 veces que su libro no era lo suficientemente bueno. Pero si estas personas no hubieran perseguido su sueño, no hubieran luchado por su sueño, ni tan siquiera las conoceríamos hoy en día. A veces no nos atrevemos a perseguir nuestros sueños porque creemos que son demasiado grandes para nosotros, que no los lograremos. Y esta manera de pensar es la que nos hace no sacar el valor de salir de nuestra zona de confort y de perseguir lo que realmente queremos. Así que atrévete a vivir la vida que deseas. Puede que dejes atrás un trabajo, una estabilidad económica, que incluso pierdas dinero, pero te aseguro que lo que ganarás es la persona en la que te vas a convertir. Ten seguro que no es lo mismo vivir frustrado, porque lo que tienes no es con lo que sueñas cada día, que pelear por lograr lo que realmente quieres, por luchar por tu sueño. Porque déjame preguntarte, ¿cuánto vale ser realmente feliz para ti? ¿No crees que el esfuerzo y el sacrificio de ir a por lo que realmente quieres, ir a por tus sueños, vale la pena? Atrévete a seguir a tu corazón, porque si fallas no importa, se trata del camino, eso es lo que importa. La persona en la que te vas a convertir es lo que importa. Hay un libro que te dejo por aquí en la descripción que me hizo pensar muchísimo y es lo que me animó a hacer este vídeo. Brownie Ware, una australiana, que después de dedicarse a los cuidados paliativos con las personas moribundas en Australia, escribió las cosas de las que se arrepienten los moribundos. En español el título lo han traducido como los cinco mandamientos para tener una vida plena. Brownie en este libro, después de escuchar a tantas y tantas personas muriéndose, o sea, a todos sus pacientes a punto de morir, la mayoría se lamentaban no de cosas que habían hecho, sino de las cosas que no habían hecho. Se lamentaban de los riesgos que no tomaron en su vida, de los sueños que no persiguieron, de las cosas que dejaron sin hacer. Así que atrévete a hacer lo que quieres, a hacer lo que sueñas, porque tú el último día de tu vida, ¿de qué quieres lamentarte? O mejor, ¿prefieres dar tu último suspiro sintiéndote orgulloso por haber perseguido tu sueño, por haberlo intentado? Te deseo que saques todo el coraje que llevas aquí dentro y persigas tus sueños, porque cuando uno camina hacia sus sueños, su vida es mucho más feliz. Muchísimas gracias por estar aquí conmigo. Te deseo que logres todos tus sueños. Muchísimo éxito. Gracias por estar aquí.